y tap to take bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como no le voy a mostrar cómo pueden editar un vídeo para youtube o para cualquier otra plataforma o uso de una forma bastante fácil y sencilla no aquí la edición básica y no para personas que están empezando y todo esto bien sencillo no en esta ocasión lo vamos a hacer con el editor de vídeo de cacop que por cierto si no lo tiene instalado o no sabe cómo instalarlo por acá debajo va a encontrar un enlace donde te muestro de qué se trata este editor de vídeo y cómo descargarlo y demás y te puede pasar por ahí y ahí lo vas a poder descargarlo ahí te muestro todo ya tú lo va a ver más adelante pero bien en esta ocasión le quiero mostrar cómo ustedes lo pueden hacer tanto para youtube o cualquier otra plataforma donde quieran pues colgar su vídeo bastante fácil no pero también acá si es la primera vez no que te pasa por este canal como no te pido amablemente de que deje tu buen me gusta que comente que activa esta campanita no y que te suscriba al canal si aún no lo está todo esto amablemente ya que de esta forma me apoya muchísimo no pues bien una vez dicho esto sí que sí vamos con la intro y comenzamos con la guía y Gracias por ver el video. Pues bien señores, sin perdedora de tiempo como les dije, en esta ocasión lo estaríamos haciendo con CutCop que lo tenemos por acá, ya aquí tenemos diferentes proyectos de mis diferentes canales, en su caso le darían a un nuevo proyecto y ahí van a guardar todo y simplemente van a poder empezar a editar. En esta ocasión lo vamos a hacer bastante sencillo, le vamos a dar en este proyecto que ya tengo creado por acá, como ustedes van a poder ver por acá tenemos pues diferentes opciones. Cabe mencionar que los textos que aparecen así en rojo es porque ya no se encuentran pues en la computadora o han sido movidos del lugar. Entonces ya esto a lo mejor ya yo lo he eliminado porque no lo necesitaba y pues simplemente vamos a proceder a eliminarlo de acá también que estaría esta parte por acá pues donde vamos a encontrar pues lo diferente elemento o estudio que vamos a utilizar en nuestro navegador. Como ustedes pueden ver entonces no hay perdidora de tiempo aquí podemos ampliar o disminuir nuestra línea de trabajo para poder tener mejor una vista mucho mejor. Entonces que seguimos señor entonces aquí como les dije es donde vamos a encontrar toda nuestra librería obviamente en ustedes como acaban de abrir un nuevo proyecto pues le va a aparecer vacía ya yo de por sí tengo ciertos elementos agregados en este proyecto que en su caso ustedes también lo pueden agregar obviamente eso sería el primer paso que ustedes tienen que tener es descargar todos los documentos el video todo lo que van a utilizar pues lo colocan en una carpeta ya una vez ustedes lo tienen le vamos a dar en el botón que dice importar en esta ocasión quiero hacer este video tutorial pues con este video que tengo por acá lo vamos a utilizar con este y vamos a proceder para poder como no realizar y editar pues a nuestro gusto no entonces ya aquí como ustedes pueden ver lo tengo no entonces qué pasa si le damos como le dije ya aquí esto es la librería donde importamos todos los documentos con lo cual vamos a trabajar en nuestro proyecto por acá podemos encontrar una librería de audio totalmente gratuita pero obviamente esto hay que tenerlo en cuenta de que hay algunas de estos audios que pueden tener copyright por lo que deben de ser sumamente cuidadosos porque la mayoría de estos están directamente destinados a ser utilizados en tiktok pero si lo van a colgar en youtube o en una otra plataforma que le arroje copyright por deben de tener cierto cuidado con esto por acá tenemos un texto con efecto para texto como ustedes pueden ver obviamente dependiendo aquí como ustedes pueden ver pueden elegir cualquier tipo de texto pues bien entonces como les estaba diciendo por acá tenemos los diferentes efectos para nuestro texto los básicos aquí lo podemos ver todo ahí ya ustedes eligen lo que les guste y quieran colocar en su texto pero como no por acá tenemos plantillas para nuestro texto aquí vamos a ver que nos van a aparecer diferentes plantillas que la podemos utilizar bastante fácil miren como ustedes pueden ver aquí con animaciones y demás a su gusto la que ustedes quieran esto es un editor bastante completo esto que lo podemos encontrar como ya lo podemos encontrar como ya lo pueden probar que es bastante bueno y tenemos diferentes plantillas y demás entonces esto sería ya lo más básico no también tenemos automáticos claro que tú sí que sí que son que estos sentimientos margen que esto es bastante bueno también tenemos aquí estos 하지-me看到 como se dice esto su título en su video automáticamente se va a crear según se va trabajando en la línea del tiempo el vídeo bastante bueno esto aquí también podemos importar la que nosotros hemos creado de una forma bastante fácil no ser ya la tenemos por ahí pues Le importamos y la creamos y todo listo Esto es en cuanto al apartado para texto Y si nos vamos al apartado de stickers Por acá tenemos el apartado de stickers También cabe mencionar que este editor de video No solamente se encuentra disponible para Windows Sino también que lo tenemos disponible Para los primeros dispositivos que salió Dígase para Android Luego posterior salió para iOS Y por último Windows Y ya de último a último para Mac OS Y ya entonces lo tenemos disponible En toda esta plataforma fácil de usar Sin ninguna perdedera de tiempo Como le estoy diciendo Por acá tenemos los diferentes stickers Que podemos utilizar Con diferentes animaciones Que ustedes la pueden poner en su video Sin ningún problema Ustedes solamente tienen que ponerse creativo Y ver cuál le interesa de todo Miren como tenemos de todo por acá Un poquito Ahí bastante completo Que me ha gustado este navegador Esto es en cuanto a los stickers Que encontramos pues en este navegador Otra parte que tenemos acá Son los diferentes efectos Que ustedes pueden utilizar Son bastante instructivos Instructivo Entonces por acá tenemos de entrada Para opening Ya aquí solamente explorar Y que ustedes elijan algo que les guste Y pues simplemente lo agarran Y se lo colocan en su video Como les voy a mostrar Un poquito más adelante Un ejemplo de esto sería bastante fácil Es A ver Si queremos colocar A ver que no Este por ejemplo Solamente arrastramos Y lo podemos colocar ahí O simplemente Se lo colocamos dentro del video Y se va a colocar Pues Durante todo el video Hasta el final Y ahí ustedes le editan Ojo al dato Ahí ya ustedes lo editan Entonces nada Eso se hace así más o menos Luego tenemos la transición Que vamos a ver Cómo se coloca más adelante Muchas variedades de transiciones Es Un mundo de transiciones Que ustedes pueden utilizar Luego tenemos filtros Si queremos utilizar Algún filtro En nuestro video Pues simplemente En descargar Esperemos a que se descargue Y lo podemos colocar Pues por acá Como no Y ahí si queremos que se extienda Durante todo el video Pues lo extienden Hasta donde ustedes Pues entiendan Que necesitan El filtro Eso es así señores No hay que hacer mucho Como les digo Entonces no sé Qué más Aquí tenemos Diferentes ajustes Que ustedes pueden probar Esta parte Casi no la utilizo Simplemente No vamos a regresar Pues en media Como les dije He exportado Este video Que tengo por acá Y voy a proceder Pues A colocarlo En mi línea del tiempo Aquí sería Mi línea del tiempo Ya una vez Ustedes tienen El video colocado Eligen El formato En el cual Quieren trabajar Por aquí tenemos 2.31 El normal Que es 16.9 Para YouTube Si diferentes plataformas 9.16 Ya ahí ustedes Prueban El formato Que quieren utilizar O si quieren utilizar Uno predeterminado O el original Del video Ya eso es cuestión De gusto Entonces ya En este apartado Yo he agregado Mi video Entonces Que sigue Pues simplemente Si me quedo Con este formato Y tengo Estas líneas Acá negra Opacas Pues vamos a pasar A agregarle un Canva Como ustedes pueden ver Ahí ya le tengo Un Canva Le vamos a poner Un Blur O ustedes pueden elegir Algo mejor Algún color Que ustedes decidan Como esto por acá Y nada Ustedes le dan Y sería Pues todo Aquí ustedes Eligen su color Y todo listo Entonces ahí ya lo tienen Bastante sencillo No hay ninguna Perdedera de tiempo Pero en dado caso De que no le quieran Poner un color Pues también Le pueden poner Algún otro estilo Que ustedes quieran Elegir Todo es Dependiendo de su gusto Como pueden ver Diferentes estilos Por acá Pero yo siempre O a mi En lo particular Me gusta el Blur Y le pongo Este por acá Y ya todo listo Todo precioso Y en toque de queda Entonces seguimos Con la edición De nuestro video Aquí si queremos Hey Platanotech Aquí por ejemplo Si queremos A ver Si no tengo nada Ahí no tengo nada Entonces Aquí Aquí por ejemplo Si queremos Eliminar Una parte De nuestro video Pues le vamos A dar Acá Yo le daría Ahí Y como ustedes Pueden ver Selecciono mi video Aquí tenemos Diferentes opciones Simplemente Podemos separar El video Y no pasa nada O simplemente Vamos a cortar Hacia la izquierda Todo lo que esté Hacia la izquierda Se va a eliminar Todo lo que esté Acá de ese lado Hacia la derecha Se va a eliminar Por ejemplo Si le damos aquí Se nos va a eliminar Esta parte completa Si le damos acá Por ejemplo Como ustedes Pueden ver ahí Pero Si le damos En esta parte De donde está El separador Pues se nos va a eliminar Esa parte Perdón Le he dado Vamos a ver Acá Perfecto Entonces si le damos Acá Se va a eliminar La parte de atrás Entonces Así quedaría Pues nuestro video ¿Qué pasa? Que si hemos colocado Algún otro video O algo por el estilo Pues si le damos Por ejemplo En cortar Y hemos agregado Y hemos agregado Algún otro video Y le queremos poner Una transición Para que el cambio De un video A otro No sea tan brusco Pues no vamos En transiciones Ya aquí Ustedes eligen La que le guste Pueden probar Diferente Esta es una muy buena Se la agrega Y por acá Y por acá Le pueden poner El tiempo Que quieren Que dure Un segundo Cero como Tanto segundo Y pues simplemente La que tienen Internet en su casa De altís Bastante fácil De editar Como les digo Yo aquí Sin complicación Y sin perder De tiempo Pero ¿Qué pasa? Por ejemplo Si le queremos Agregar un texto Pues fíjense Que tenemos Estas plantillas Por acá Por ejemplo Si lo queremos Poner en introducción Podemos elegir La que a ustedes Le guste No hay problema Alguno Buscan una Que a ustedes Le parezca Interesante Como esta por acá O no sé La que ustedes quieran Y lo van a probar Por ejemplo Tenemos esta Le damos En agregar Se nos agrega Nuestro texto Y como ustedes Pueden ver Ahí más para adelante Aquí Podemos poner Un título Editar Video Por ejemplo Entonces Aquí Si le quieren Bajar un poquito En la escala Pues simplemente Lo mueven Por acá Ahí lo bajan Ya aquí Si lo quieren mover Por ejemplo Acá en esta posición Pues lo dejan ahí Y ahora nos regresamos De artes O un router Y lo quieren configurar Y pues quieren cambiar La contraseña Le quieren cambiar El nombre La quieren ocultar Y todo Verdadera de tiempo No hay Fácil de usar Entonces imagínense Que también No solamente Le quieren agregar Un texto Que también Le quieren agregar Pues No sé A lo mejor Una flecha O un sticker O algo Que le señale Por ahí No podemos ir En énfasis Para las flechas Y sticker Entonces le podemos Agregar esto Por acá Aquí lo tenemos Entonces le damos Acá Aquí lo podemos Obviamente De escala Para moverlo Agrandarlo O achicarlo Aquí lo podemos Girar O así por el estilo Imagínense Que lo que queremos Señalar Este A esto Aquí Entonces ya Ahí está Ahí le damos Justa que comente Que te suscriba El canal Si no lo está Y que siga Apoyando el mismo Para seguir Trayendo Este A los stickers Pero aparte De eso Digamos Que A nuestro Texto Le queremos Poner Alguna Algún efecto Que pasa con esto Entonces Vamos A imaginar Que le queremos Agregar Algún efecto Lo vamos En el apartado De efectos Aquí podemos Descargar O probar Los diferentes Efectos Que aparecen Y se le va A agregar Pues Automáticamente Como se pueden ver Le vamos a dar En descargar Este de acá Y por ejemplo Lo vamos a agregar Aquí Entonces le vamos A dar en play Y ya Un pequeño Tutorial Donde le quiero Mostrar Pues Aquella persona Que tienen Internet En su casa De artist O un router Entonces En cuanto A efectos También Tenemos los filtros Que como le dije Ya es Ustedes lo prueban Podemos agregar Un filtro Para que ustedes Vean Como va Todo esto A ver Vamos a agregar Este Aquí lo tenemos Vamos a ver La transición De Le quieren Cambiar el nombre La quieren Ocultar Y todo lo demás Y no saben Cómo hacerlo Pues En esta ocasión Yo te voy a enseñar Cómo hacer Todo esto Entonces Eso era algo Bastante importante A tener en cuenta Otros efectos Por acá Pues Ya entonces Esto sería Lo más relevante Para tomar Las diferentes Ediciones De un video Bastante básico A ojo Que se me olvidaba Mostrar Que si por ejemplo Tenemos algún Green screen Como este Por acá Lo podemos agregar En este apartado Predeterminado No va a aparecer Acá La escala La podemos La opacidad La escala ¿Dónde está? Aquí Le podemos Disminuir acá O aumentar acá Y lo podemos Mover acá Entonces Por ejemplo Lo queremos dejar aquí Vamos a decir ¿No? Para quitarle La pantalla verde Nos vamos a ir Donde dice Touch out Vamos acá Le vamos a dar En chroma kit Y Vamos a seleccionar Pues el color verde Obviamente Ya aquí Lo podemos poner En 90 O a nuestro gusto Y ya todo listo Para usar Nuestro Le quieren cambiar El nombre La quieren ocultar Y todo lo demás Y no saben Cómo hacerlo Pues Fácil Otro apartado Que no suelo utilizar Mucho Es que también Tenemos los Key frames De momento No lo sé utilizar O no Me destaco En utilizar Key frames Pero ustedes Lo pueden probar Más luego Por aquí Aparte de El video Podemos tener La velocidad Que queremos Que se reproduzca El video Si la queremos Acortar O si la queremos Aumentar Entonces Aquí tenemos Las diferentes Animaciones Que le podemos Poner Durante todo el video Aquí tenemos El apartado De tracking Si queremos Por ejemplo Que en el video Siga Algún objeto Pues tenemos El tracking motion Ahí lo tenemos Y A los Loots Eso ya Por acá Sería Otro video Aparte Sobre como Jugar Con los Loots Entonces Nada Básico Eso Sería Lo más Sencillo En cuanto A la Edición Pero Que pasa Si ya Hemos terminado Con nuestro Proyecto Y Pues Lo queremos Exportar Aquí arriba Tenemos el botón Donde dice Exportar Video Le vamos a dar En este apartado De acá Aquí vamos a elegir El nombre Que le vamos a colocar A nuestro proyecto Aquí le podemos Poner el nombre A nuestro proyecto Fácil ¿No? Entonces Luego que le ponemos El nombre La resolución Lo más importante Podemos exportar En 480 720 1080 2K Y 4K Obviamente Mientras más YOR calidad Pues Más espacio Va a consumir En nuestro Disco duro O más pesado Va a ser el video Por acá Tenemos El V-rate El recomendado Lo pueden poner En bajo En alto O a su gusto Si lo ponemos En alto Obviamente Casi triplica Como se debe Ver más adelante Pues El 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 peso Del video Incluso me dice Que obviamente No tengo suficiente Espacio A lo mejor Tenga libre Algunos 4GB Pero el video Debe de estar Alrededor De eso Por eso Recomendado Ahí Por aquí Tenemos Para el audio De nuestro video Usted Eligen El que le guste El formato El MP4 O MV V Los FPS 30 FPS 50 FPS 60 FPS Los FPS A más Alto Obviamente Va a subir Más Pero lo más Recomendable Es que los FPS Pues lo utilicen En base A si el Es Algún tutorial O algo O videojuego Si es para edición De videojuego Obviamente 60 FPS Es lo más Recomendable Entonces Nada Para aquí Si es Queremos Exportar Solamente El audio Y no el video Y Aquí le podemos Pasar Para correr En dado caso Que hayan Utilizado Algún audio A ver Si hay Copyright O si el audio O cualquier otra cosa Que utilizaron En su video Pues tiene Copyright Y ya Pues simplemente Una vez Colocan el nombre Y demás Por ejemplo Ya hay Ustedes colocan Su nombre Le dan En exportar Y todo listo Esperemos A que transcurra El tiempo De procesamiento Del video O renderización Y una vez Todo esto Listo Podemos Buscar Nuestro video Ojo al dato Para saber Donde se ha exportado Su video Si le quieren Cambiar la ruta De guardado Aquí arriba Lo pueden hacer Y pueden ver En que ruta Se le ha guardado Su video Y demás Y la pueden cambiar No Ahí ven Todo Y nada Esto sería Lo más básico Chicos Que quería Compartir yo Con ustedes De como Ustedes Pueden Editar Y Crear un video Para youtube Solamente Utilizando Una herramienta De edición Básica En este caso K-COP Más adelante Se lo podemos Traer con otro Editor de video Pero obviamente Si ustedes Apoyan Y les gusta Este que he traído Vamos a ver Espero que sea De ayuda Para muchos De ustedes Aquí le traje La forma Más básica De editar Pues con K-COP Que se encuentra Disponible En español Inglés Y solamente Pues descargar Y utilizar Como les dije Por acá Arriba Y por acá Debajo Les voy a estar Dejando Una guía Donde Les muestro Como ustedes Pueden utilizar Pues como no K-COP En su Ordenador O como descargarlo Entonces Tap to Tech Por aquí Estaríamos dejando Esta guía Espero que les haya gustado Y si fue así Y ya ha funcionado Recuerden darle me gusta Comentar Suscribirse al canal Si no lo están Y seguir apoyando El mismo Para seguirle trayendo Este tipo de contenido Y mucho más Creo que esto sería todo Tap to Tech Hasta la próxima